¿Qué tal damas y caballeros? En estos momentos está cruzando una persona aquí el río Bravo y bueno, estamos presenciando en vivo y en directo justo donde se está cruzando esta persona ya está llegando al islote, estamos transmitiendo en vivo y en directo damas y caballeros ¿Cuántos van ya? ¿Cuántos han cruzado? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! Allá ya están cruzando, ya está llegando esta persona a los Estados Unidos damas y caballeros, pues bueno, va solo, es un muchacho que va solo las aguas están bastante fuertes, sin embargo les llegan por ahí hasta la corriente y ahí vemos que las aguas están luchando fuertemente en contra de las aguas ahí ya va a llegar a los Estados Unidos damas y caballeros, en estos momentos esto es lo que se está registrando en el río Bravo ahí está cruzando una persona y bueno, vamos a ver, a ver por donde se vive Sí, yo le estoy tomando fotos Ahí estamos ya viendo como el hombre, ya llegó, ya llegó del lado americano ya llegó del lado americano ¡Eh compadre! ¡Eh! 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 En estos momentos estamos transmitiendo en vivo y en directo damas y caballeros a través de Impacto Visión Noticias pues déjeme decirle usted que se acaba de cruzar esta persona al lado americano mire usted, ya llegó, ya se está secando, ya se va a cambiar y sí, va a empezar a trotar seguramente aquí hay varias personas, una persona más estaba, se iba a tratar de cruzar pero bueno, lo pescamos casi desnudo y ya no, ya le dio pena ahí, allá esta persona ya se está vistiendo rápido cruzó fue en menos de 10, de 5 minutos estuvo allá del otro lado pues así como esta persona son cientos y cientas personas que se cruzan diariamente a través del río Bravo aquí en Piedras Negras nosotros nos encontramos, fíjese usted, justo, justo a un costado del Puente Negro o del Puente Internacional Número 2 nos estaba notificando que se trataba de un... ¡Era una familia o nada más él! ¡Nada más uno! ¡Nada más se trata de una persona! nos están diciendo las personas que se encuentran aquí hay varias personas por ahí también nadando en el río Bravo ellos también se nota que son centroamericanos toda esa familia que se encuentra por ahí no sabemos si van a tratar de cruzar después o simplemente están ahí, pues bañándose a gusto en el río pero todas son familias centroamericanas ahorita vamos a ir para allá a entrevistar a algunas familias que están por ahí tomando el sol a gusto pues bueno, esta persona la vemos por allá está detrás de los arbolitos y pues logró cruzar Estados Unidos ahí ya se está cambiando y en unos momentos más yo supongo que se va a echar a correr por el monte no sé si él tiene un lugar a donde llegar o a donde ir pero por lo pronto en estos momentos ya se encuentra del otro lado de Estados Unidos y vienen compañeros, vienen compañeros de la prensa a toda velocidad para ver si pues logran las imágenes pero nosotros vamos a entrevistar a las personas que están de aquel lado a ver qué es lo que nos dicen no hombre, no vas a salir, está tranquilo vamos a ver ¿dónde está la moto? está arriba ¿eh? está arriba pásame las llaves Carlos las llaves de la moto vamos a entrevistar a las familias que están aquí que son de origen centroamericano a ver si tienen planes de ya, ya está, ya está míralo, allá está allá está en los carrizales aquel hombre ¿eh? vamos a... hasta una persona sin pierna se encuentra por aquí vamos a preguntar un poquito a conocer a las personas que se encuentran aquí amigo, ¿cómo estás? ¿de dónde eres, amigo? de Honduras ¿de Honduras? ¿y qué onda? ¿qué andan haciendo? ¿qué te pasó? no, así nací así naciste ¿y cuántos años tienes? tengo 26 ah, muy bien, muy bien ¿y andan aquí tratando de ir al otro lado? ¿qué se llama? primeramente Dios pues bueno vamos a ver ¿es tu familia, no? no, de Honduras ¿ah, tú andas solo? sí ah, muy bien ¿cuántos años tienes, amigo? 26 26, muy bien mucho gusto pues bueno así nació el amigo este y bueno hay personas que están pescando aquí ¿qué tal? muy buenas tardes ¡buenas! ¡ándele! ya pesco tremendo ya, vamos a hacerle la comidita ya pescamos ¿qué tal? ¿de dónde son, amigos? nosotros de acá ¿de dónde? ¿de aquí? de Honduras de aquí estoy panameño ah, tú eres de Panamá tenemos gente visitando desde Panamá ¿usted de dónde, señora? ¿ah? ¿de dónde nos acompaña usted? de Honduras de Honduras también tiene nada más ¿y quién sabe cocinar los pescaditos? la de Panamá la de Panamá a ver panameña ¿qué receta vas a...? ¿cómo los vas a cocinar? ¿eh? al coco ¿al coco? sí a ver, vamos a ver ahí arriba ahorita los van a poner vamos a ver cómo preparan los pescaditos aquí que se ven tan tan ricos vamos a conocer un poquito a las personas que se encuentran en este lugar para ver qué es lo que pues aquí ellos no pasan hambre déjeme decirle ya van a cocinar unos pescados muy a gusto tienen hasta la música muy sabrosa miren nada más ándele ¿ocuparon reja para agarrarlo? ¿ocuparon reja? no, no 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 es pescado que tal señoras damas y caballeros que rico se la están pasando aquí todos los centroamericanos a la orilla del río bravo señores buenas tardes buenas tardes ¿de dónde son ustedes caballeros? nosotros somos de guatemala brother ¿de guatemala? listo oigan se la están pasando aquí a gusto rico ¿no? rico 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 a gusto ¿con quién vienes acompañado amigo? aquí vengo con mi familia con tu familia preséntanos a tu familia es tu niña es correcto es correcto ¿cuántos años tiene amigo? mira no solo tiene cuatro meses el niño ¿tiene cuatro meses? mira ¿y quién más viene contigo? mucha gente pero ellos le temen a las cámaras les da vergüenza a las cámaras ándale mira bueno pues vamos a conocer otra familia muchas gracias mucho gusto listo 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 todos estos son tus niños es correcto es tu mexicanito ¿no? ¿de dónde es? de centroamericanito mexicanito sí tiene cara de mexicanito ¿de dónde eres amigo? vivo en mi casa de tablas ¿en tu casa de tablas? ¿dónde? en el bosque en el bosque ¿y tú mija ¿cuántos años tienes? tres tres a ver ándale una letra ¿qué tal? y yo tengo así ¿tú tienes así? ¿y tú? yo seis seis ¿y de dónde eres tu amigo? de piedras negras de piedras negras eso muy bien pues aquí es ¿vives? ¿eh? pues aquí vives ahí pues bueno esto es todo hasta el momento gracias por favor su atención dímelo yo tengo seis años también